Tuxtepec no encuentra paz ni seguridad. Las ejecuciones continúan en esa región de Oaxaca, donde ocurrieron otros tres crímenes que elevan a 55 el número de personas asesinadas por grupos delincuenciales en los tres últimos meses de este año. El nuevo hecho de sangre ocurrió en un taller de motocicletas ubicado en la calle 18 de marzo y Boulevard Manuel Ávila Camacho. Policías reportaron dos víctimas mortales y la escapatoria de los responsables del hecho de sangre. Horas antes, en la colonia 23 de noviembre, también en Tuxtepec, sujetos armados atacaron y dieron muerte con ráfagas de armas de fuego a un hombre de 30 años de edad. La menor que lo acompañaba quedó gravemente herida. Con información de MBM Televisión.